Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas muy sabrosas hamburguesas de pollo caseras para congelar. Una receta muy fácil y práctica que les va a servir para guardarlas y tenerlas disponibles en cualquier momento. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar procesando 1 kg de supremas de pollo que están bien lavadas sin nada de grasa y cortadas en trozos. Si no tienen procesadora este paso se lo pueden pedir al carnicero o comprar la carne ya picada tratando de elegir la que tenga menos cantidad de grasa. Cuando ya quedó lista vamos a pasarla a un recipiente y le vamos a agregar sal, un poco de pimienta, 2 dientes de ajo picados, 2 cucharadas de perejil lavado y picado bien chiquito, una cebolla blanca también picada muy finita o rayada, un zucchini o calabacita, calabacín como le digan en sus países, rayado bien finito y escurrido con las dos manos para sacarle todo el líquido que puedan. Si no les gusta el zucchini lo pueden omitir o reemplazarlo por ejemplo por una zanahoria rayada. También le vamos a agregar una cucharada de mostaza, 2 cucharaditas de pimentón, media taza de queso tipo parmesano rayado y 3 cucharadas de maicena. Ahora vamos a mezclar con la mano bien limpia para que quede completamente homogéneo. Pueden usar guantes descartables si quieren o si van a usar las hamburguesas para vender pero sí o sí este paso tiene que ser a mano porque de otra forma no se terminan de integrar todos los ingredientes. Como la carne de pollo picada no tiene la misma consistencia que la de vaca antes de usarla vamos a llevarla a refrigerar una hora más o menos tapada con papel film. Y ahora sí ya tiene un poco más de cuerpo así que empezamos a formar las hamburguesas. Para eso tengo este aparatito para hacerlas todas iguales y separadores de nylon para freezer. Ubicamos un separador encima del molde y ponemos una porción de carne de pollo, unas 2 cucharadas. Acomodamos, tapamos con el nylon sobrante y comprimimos con la tapa. Y ahora sí ya se desmoldan y quedan las hamburguesas perfectas. De la misma manera armamos todas con estas cantidades y medidas de molde. Me salieron 10 unidades pero si no lo tienen las pueden hacer a mano tomando una porción de carne, forman una pelota y después la aplastan para que quede armadita la hamburguesa. Y acá quedaron todas armadas así que las voy a llevar a congelar sobre una superficie plana para que no se deformen. Y cuando ya están congeladas se pueden embolsar, apiladas para conservar, duran unos 3 meses en el freezer y se cocinan congeladas en un sartén o plancha aceitada y caliente. Siempre tapada y a fuego medio para no arrebatarlas. Cuando notan que ya están descongeladas se dan vuelta y se terminan de cocinar del otro lado. El punto de cocción es a gusto pero el zucchini hace que menos o más cocidas siempre queden bien jugositas y muy muy sabrosas. Se pueden comer al plato o en pan como estas que me estoy armando. Quedan riquísimas con quesos, salsas, también las pueden complementar con papas. De cualquier manera les van a encantar así que se las recomiendo muchísimo. Ojalá las puedan hacer. Si les gustó este video espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Adiós! Adiós!